La importancia que vemos actualmente en términos del desarrollo urbano pues está condicionada a varios elementos que se han diseñado en políticas públicas. Un ejemplo y probado digamos en el mundo son los instrumentos que crean los países o las ciudades por ejemplo para crear los esquemas de aglomeración que pueden ser por ejemplo una zona franca, que puede ser por ejemplo un parque científico tecnológico o puede ser un parque de desarrollo tecnológico. O ahora por ejemplo en el caso colombiano esta novedad del instrumento de economía naranja como las áreas de desarrollo naranja pues que en últimas también son instrumentos de política asociadas a qué? A incentivar determinados sectores que pues los políticos, los sacerdotes de política creen que son fundamentales para el desarrollo de las ciudades. Entonces en este sentido la experiencia que muestran muchas ciudades en el mundo es que a partir de la creación, del impulso, de la promoción, las ciudades se están transformando. Entonces imagínense un parque científico y tecnológico como por ejemplo el que se diseñó para Bogotá. Pues claramente que eso va a crear unas sinergias importantes por un lado en términos de renovación urbana. Segundo, lograr una coordinación entre diferentes actores, en este caso por ejemplo científicos, investigadores, profesores, empresarios, pero seguramente también inversionistas sobre un objetivo que es incentivar cierto tipo de industrias. Entonces por ejemplo si un parque científico en Bogotá se crea por ejemplo en temas de biotecnología o en temas de TICS, pues claramente que se empezarán digamos a aglomerar industrias, centros de investigación y eso significará entonces crear nuevos medios de infraestructura como por ejemplo centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros de formación y otros medios digamos de formación especializados para este tipo digamos de aglomeraciones. Pero también digamos la ubicación de las mismas empresas, empresas que seguramente son nuevas, son empresas incubadas que seguramente tienen una trayectoria de incubación, por lo tanto son empresas modernas que requirirán pues por supuesto infraestructura moderna. Y esto pues obviamente genera sinergias pero también genera modernización en las ciudades. Entonces la importancia de estos esquemas de aglomeración, llámese parques, zonas o ahora las llamadas ADN pues son realmente instrumentos adecuados digamos si pensamos por ejemplo en articularlos con programas de renovación urbana que también son instrumentos y que pues incitan digamos al desarrollo empresarial. Pero otro digamos de los elementos no solamente es la aglomeración en sí misma, es la posibilidad de mejorar la infraestructura, actualizarla y por lo tanto el empresario generará empleo, generará ingresos, los científicos pues generarán una coordinación más asertiva con los empresarios, pero por ejemplo las entidades locales generarán algo que es importante que son los tributos asociados precisamente a estas industrias. Entonces hay muchos beneficios y sinergias de estas iniciativas. En Colombia estamos un poco rezagados, si bien digamos en el Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno se estableció la posibilidad de crear parques científicos, pero realmente no hay todavía uno que se digamos tenga digamos ese tinte. Cosas como por ejemplo en Panamá como la ciudad del saber que ya se crea un parque, se incentiva, se crean esos mecanismos pues hace digamos que las ciudades de alguna manera se evitabilicen. Esperamos nosotros con la economía naranja digamos a través de estas áreas de desarrollo, eso que se renuevan a ciertas áreas de las ciudades precisamente para potenciar este tipo de actividades industrias digamos asociadas a la creatividad, a la misma innovación o a otros digamos esquemas similares.